¡Vamos a tener más de 200 pilotos con un poquito de la tontería! ¡Vamos a tener más de 200 pilotos convirtiendo en este circuito! ¡Vamos a tener más de 200 pilotos con el marco de Pontevo! Ustedes ven el equipo blanco que va a ganar una P3DS Tiene un torre roja con 1.5 centímetros, 150 centímetros de ruido, 150 camales Tiene el control de la acción, velocidad de crucero El tipo de dumpster, se comporta muy bien, está limitado a 200 kilómetros por hora a paso Un vehículo muy cómodo de un CEP y de un CEP Eduardo Vival, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Penal Queremos presentarles una especial invitación a los televidentes de fama Para que asistan a Motobo, el evento más importante de motos Que se realiza en Colombia del 10 de noviembre al 19 de noviembre Aquí encontrarán motos para todos los puntos y colores y de todos los precios Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos Hoy, Harley Davidson viene a Motobo con su línea completamente nueva Su línea Soft Air Para la presentación de ella, los dejo con el señor Miguel Muñoz Jep de Mercadero para Latinoamérica de Harley Davidson Motor Company Miguel, gracias Andrés ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por estar aquí presentes Muchas gracias Andrés, muchas gracias por la invitación a participar aquí con Harley Davidson De verdad, en Motobo 2017 En verdad, muchas, muchas gracias en nombre de Harley Davidson Motor Company Y bien, como bien comenta Andrés, en esta ocasión traemos varias sorpresas También, muchas gracias a las chicas Harley que están aquí presentes Muchas gracias por su apoyo, chicas y por ser parte de la familia de Harley Davidson Traemos varias sorpresas, como bien comenta Andrés, estamos presentando motocicletas Estamos presentando prácticamente una familia completa de motocicletas Motivo por el cual estamos muy contentos dentro de la compañía Por primera vez aquí, por donde traemos las motos Las ponemos en el piso de exposición Para que todos nuestros clientes puedan tener ese acercamiento con las motocicletas Y las puedan ver más allá de, lógicamente, posteriormente pasar al piso de venta Y vivir un poquito la experiencia en Harley Davidson ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Miguel Muñoz, líder de mercadeo para Harley Davidson Motor Company En la región Latinoamérica, mercados directos Y estamos aquí, los invitamos a toda la gente de fama a que vengan Conozcan el stand de Harley Davidson, conozcan el estilo de vida de Harley Davidson Y sobre todo, conozcan los nuevos modelos de motocicletas Optail Y los nuevos modelos de motocicletas aniversario 115 años Vengan y pasemos un rato agradable ¡Ay! Se me olvidaba, también tienen que pasar a ver a nuestros modelos Estamos en la celebración de 21 años de Harley Davidson Bogotá Y estamos llevando a cabo el concurso Chica Harley Vengan y diviértanse con nosotros Acatemotos, Auteco, Hero, Honda, Incolmotos, Yamaha y Suzuki Están aquí representados para trabajar precisamente por el motociclista colombiano En esto que se ha denominado Movemos Colombia No soy yo la encargada de contarles todo lo que está pasando detrás de estas buenas noticias Por eso quiero invitar a María Juliana Rico Espina de la ANDI Para que nos cuente qué es esto de Movemos Colombia Muchas gracias a la Asociación Nacional de Industriales de Colombia Y a ANDI Le complace inmensamente estar en el marco de la apertura de MotoGo Que reúne a la industria de motocicletas y al motociclismo colombiano Hasta el 19 de noviembre próximo Además nos complace por supuesto poder compartir con ustedes la iniciativa de la industria colombiana De trabajar con el motociclista para su seguridad y su sostenibilidad Pero sobre todo también para mostrar cuál es el desarrollo económico que aporta la moto al país Y cuál es el desarrollo económico que aporta la industria del sable a Colombia Hola amigos de FAMA, soy Jorge Herrera, Director Comercial de ACAT Motos Les quiero decir que estamos en MotoGo con toda la energía de marca, felices Queremos que ustedes se den cuenta en todos nuestros standes, nuestras novedades Traemos novedades en motocicletas ACAT, TBS, Royal Enfield Venimos con unas marcas de accesorios y de repuestos internacionales Que estamos seguros, que les va a encantar Queremos que todo el país sepa que ACAT Motos continúa creciendo y seguimos adelante Entonces, todos los amigos de FAMA, bienvenidos a nuestro stand, bienvenidos a nuestros almacenes Y consigan su motocicleta, es el buen consejo que les doy Para que puedan tener unas buenas economías en su hogar Lleguen a tiempo a su trabajo, puedan transportar a su familia Entonces, para adelante y en ACAT estamos para servirles todos nuestros puestos de venta a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!